Bueno, ahí hemos presentado un proyecto de ordenanza para darle un único sentido de circulación a calles que todavía permanecen con un doble sentido de circulación. Hay un poco, espero que se entienda la placa. Bueno, esas calles han ido, digamos, los vecinos pagando contribución por mejoras, se han ido asfaltando y, bueno, creemos que es el momento para darle un único sentido de circulación a las calles, esos tramos de las calles que estamos mencionando ahí en el mapa. Incluso también fueron pedidos de algunos vecinos y también cuando fuimos a fin del año pasado a llevar el consejo a la escuela normal, también muchos de los alumnos de la secundaria nos lo planteaban como una necesidad. Así que, bueno, ese proyecto está presentado y, bueno, Jorge Neme tendría un único sentido de circulación, Alén también, bueno, son los tramos más largos. Sí, vamos a ver, Jorge Neme tendría sentido de circulación de oeste hacia este. Así es, de oeste hacia la ruta, el sentido de circulación, hacia la ruta. ¿De este a oeste? De este a oeste, de este a oeste. De la vía a la ruta. Exactamente. De la vía a la ruta, bien. Después dígame. Alén tendría sentido de circulación sur-norte, desembocando en el bulevar. Obviamente, ahí con el cerramiento que se hizo también en su momento en el bulevar, no tiene mucho sentido que continúe siendo doble mano. De todas formas, esto vamos a ir a conversar con los vecinos también, de, digamos, que viven sobre las calles. Queremos escuchar también la opinión de algunos más de primera mano, pero creemos que es necesario ya proceder a este cambio, ¿no? Porque, bueno, similares sectores de la ciudad tienen ya un único sentido de circulación, así que, bueno, creemos que va a contribuir también al ordenamiento del tránsito y también evitar posibles accidentes, ¿no? Bruno, ¿esto ya lo presentó? Está presentado, sí. No está aprobado todavía. Lo vamos a discutir seguramente con los concejales. Pero, como te digo, hace un tiempo también algunos vecinos se acercaron al consejo y, bueno, nos plantearon esta necesidad y creo que hay consenso de los demás ediles, pero, como te digo, lo vamos a tener que consensuar ahora las próximas semanas. Creemos que hay que hacerlo, digamos. Sí, que hay que implementarlo. Seguramente seguirá charlando con los vecinos. Y hablando del ordenamiento de tránsito, del estacionamiento medido, le pido una referencia. Bueno, ayer casualmente tuvimos una reunión en el Centro Comercial Industrial. Asistieron varios comerciantes. Bueno, por supuesto, estaba el presidente del centro, estaba también el intendente y personal de la municipalidad. Ahí, bueno, hay opiniones encontradas respecto de esta etapa que se está empezando a usar ahora el estacionamiento medido. Y, bueno, hay opiniones como a favor y en contra. Es muy pronto, quizás, todavía para hacer una conclusión definitiva. Pero sí, ayer se plantearon algunas de esas cuestiones. Hay, digamos, por el estacionamiento medido, se ha corrido un poco de algunos sectores que se usaban para dejar el auto por ahí los que iban a trabajar al centro. Se le ha corrido a calles por ahí un poco más periféricas y están generando eso también algún perjuicio a algunos comerciantes de calle Cabal o calle Independencia. Y sí, lo que se nota visiblemente es que hay lugares vacíos de estacionamiento en el lugar que ahora está medido. y eso yo todavía no tengo un diagnóstico o una conclusión porque es muy pronto de saber si es porque la gente no quiere pagar o porque la gente todavía no se acostumbró o no saben algunos usar la aplicación. Creo que por eso hay que esperar un tiempito más por ahí para hacer una conclusión definitiva de cómo ir ajustando el sistema. Pero, bueno, ayer en el centro comercial se plantearon todas las posturas. Como te digo, había algunos pocos comerciantes que plantearon que hay que tener como una posibilidad no es que dijeron que hay que sacarlo pero sí, que si debe ser necesario más adelante hay que evaluarlo. Después también algunos que dijeron que yo también comparto que eso debería ser una primera medida en todo caso antes de evaluar una medida más drástica que es ampliar la zona precisamente para darle este alivio a estos comerciantes que se vieron afectados porque ya no te estacionan más alrededor de la plaza por decirlo de alguna manera los autos y te estacionan entre, no sé, Cabal, entre Independencia y Figueredo. Se va corriendo. Exactamente. Pasó en Santa Fe. En Santa Fe después terminaron agrandando el estacionamiento medido. Exactamente. Pero sí llama la atención, como te digo, que haya tantos lugares vacíos para estacionar en el centro. Eso hay que analizar bien por qué está sucediendo para después corregirme. Parece que es fundamental. Presupuesto 2024. Bueno, si vos recordás, Joaquín, lo hemos hablado en otras oportunidades. El presupuesto ingresó la última semana de diciembre, tarde, debería haber ingresado en el mes de septiembre. Así que, bueno, empezamos a tratarlo durante este año con los concejales y estamos próximos a aprobarlos. Hemos llegado a algunos acuerdos para incrementar algunas partidas que nos parecen importantes, que estaban muy por debajo de, me parece, son las necesidades que hoy tiene la ciudad. Digamos, una cuestión fundamental, el mantenimiento de las calles. Digamos, había un presupuesto incluso menos de lo que se había gastado el año pasado, del 2023. Entonces, ya estamos decidiendo darle un incremento para invertir 75 millones de pesos este año para la reparación de calles, que es un incremento del 218% a lo que había presentado el proyecto de la municipalidad. Materiales para alumbrado público también. Hemos decidido que se va a realizar un incremento de un 31% y se debería llegar a invertir casi 41 millones de pesos. El tema del cementerio, que también es un tema que estamos abordando desde el Consejo. Hay partes del cementerio que están realmente muy deterioradas y creemos que ahí hay que hacer también una inversión, porque con los 8 millones de pesos que tiene proyectado, o tenía proyectado, el presupuesto de la municipalidad, realmente son 700 mil pesos por mes, realmente no se puede hacer nada hoy en día con ese dinero. Así que hemos decidido que se va a incrementar esa partida. También la planta de residuos, realmente presupuesto muy menor, tenía asignado 2.400.000 pesos, 200.000 pesos por mes, en un municipio que dice que apuesta por, digamos, lo que es revertir el cambio climático y hacer acciones climáticas, creemos que la planta de residuos es fundamental. Ahí también estamos trabajando desde el Consejo con un proyecto que inició la Asociación Alemana, que es el Foro Ambiental, y mañana vamos a tener una reunión también en el Consejo a las 14 horas del Consejo de Alborado Público, que también lo estamos constituyendo, una ordenanza que era del año 2012 y que no se estaba aplicando. Bueno, estamos trabajando también en eso desde el Consejo y creemos que es necesario incrementar la inversión en la planta de residuos. Hoy, por ejemplo, el residuo se está enterrando sin ningún tipo de procesamiento del suelo, lo que eso es una situación que no es deseada, por las consecuencias que puede llegar a tener a futuro. Y también solamente hay trabajando en Ambiente, por lo que hemos ido empapando en este último tiempo, una sola persona, que es Roset. Así que, bueno, creemos que en eso también hay que, si se apuesta realmente por una mejora, hay que hacer una inversión más grande. Y si vos lo comparás, por ejemplo, con cuánta gente tiene trabajando en la municipalidad, en comunicación o en prensa, digamos, tiene cuatro o cinco personas para prensa y uno para Ambiente, la verdad que ahí creemos que hay que rever esa situación. Y también incluimos un presupuesto por el playón deportivo que habíamos sancionado una ordenanza ya por el 2022, que, bueno, no tuvo presupuesto en esos dos años y queremos que se haga el playón deportivo en la Plaza Romero Manzanares, que fue también un proyecto que llevaron los vecinos utilizando la banca del pueblo. Una consulta, o sea, el proyecto municipal, por ejemplo, déjame un segundo la placa, David. El proyecto municipal para mantenimiento de calles estipulaba 23 millones. Así es. Y ustedes le modificaron y le autorizaron, le ampliaron la partida. Sí, así es. O sea, lo hicieron en conjunto. Sí, así es. Fue un consenso del Consejo, creíamos que era insuficiente y para evitar también, y vamos a ser muy rigurosos después en el análisis del cumplimiento, evitar lo que pasó con el presupuesto del 2022, que se había votado, que se tenía que invertir en ciertas cosas. ¿Trabajaron coordinadamente? Trabajamos coordinadamente porque son cosas razonables. Yo creo que si son cuestiones razonables, desde el Consejo siempre hemos trabajado coordinadamente cuando se hace un trabajo serio. Fueron pocas las veces que se plataron cosas desde los concejales que eran serias y las hemos desechado simplemente por ser de otro espacio político. Eso yo creo que desde que estoy en el Consejo hemos trabajado así y se han aprobado muchas ordenanzas de proyectos que no eran de los concejales oficialistas o viceversa, digamos. Así que creemos que son números totalmente razonables además y el presupuesto había venido también con ingresos subestimados, eso también hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, en lo que va de este año, la tasa se ha aumentado el 154%, hubo un aumento del 50% en enero y del 70% en mayo, eso es acumulativo, te da más del 150% y por ejemplo, en el proyecto del presupuesto que mandó la municipalidad se preveía recaudar de tasa solo el 60% más que el año pasado, lo que era una subestimación de los recursos, que eso, bueno, después podrán explicarlo, ¿no? Yo creo que es para después tener, como pasa en Nación, en provincia, una cierta discrecionalidad cuando se recauda más, en qué gastar, pero bueno, en esto queremos ser serios del Consejo. Hemos hablado también de que vamos a solicitar que a fines de septiembre, principio de octubre, nos mande un corte la municipalidad diciéndonos que eso es sencillo de hacer, cuánto se ha recaudado por cada partida, cuánto se va ejecutando y si hay que corregir alguna cuestión del presupuesto se tomará en cuenta y se corregirá, subir, bajar, para que no vuelva a pasar, como te digo, el año 2022, que tuvimos que terminar rechazando la rendición de cuenta porque había, por ejemplo, 10 millones de pesos año 2022 para arreglo de calle y se invirtió uno y después en publicidad y propaganda había un millón y medio y se invirtieron tres y medio. Entonces no queremos que se repita esa misma situación y pedimos responsabilidad a la municipalidad de que cumpla con el presupuesto que se va a sancionar el día viernes, en la sesión que vamos a hacer el día viernes. Le pregunto, ¿ayer fue el intendente? Sí, fue al consejo, a la mañana. ¿Y le evacuó todas las dudas? Bueno, respondió a las cuestiones que se le preguntaron. Es una respuesta que no es tan fácil de dar, porque si bien respondió a lo que se le preguntó, algunas cuestiones, después queda cada uno si eso se ajusta a la realidad o no y principalmente lo que terminó de quedar claro que se lo planteé en la reunión y que era importante y lo habíamos preguntado hace mucho tiempo era si este proyecto de hábitat que se está haciendo con un endeudamiento incluía las conexiones de cloaca intradomiciliarias. Bueno, en su momento a los vecinos se les dijo que sí, que ellos iban a quedar conectados a la cloaca y ahora no es así. ¿Pero la conexión se tiene que hacer cargo cada uno o no? Bueno, si vos revisás el archivo de las declaraciones que se habían dado, incluso en el pliego, estaba dudoso, pero hubo un año y medio o más, que yo se lo dije ayer a Cuesta, y se pueden revisar las declaraciones, hasta el año pasado se insistía en que eso estaba incluido y bueno, ahora nos terminamos de comprobar de que no es así y me parece que los vecinos lo tienen que saber porque no es lo mismo que vos, el Estado, haya incluido en este endeudamiento la conexión intradomiciliaria de tu domicilio que no la haya incluido porque precisamente la justificación de tomar este crédito y hacer esa obra en ese sector de la ciudad, el sector este, es que los vecinos tienen necesidades básicas insatisfechas, es decir, que tienen problemas para pagar las obras y las tienen que afrontar con sus recursos personales, entonces ahora vamos a tener que pensar bien cómo vamos a hacer para que esos vecinos se puedan conectar porque si no vos vas a haber hecho la infraestructura, va a pasar por enfrente de la casa las cloacas de los vecinos y vamos a haber retomado una deuda para poder hacer eso y los vecinos no se van a poder conectar. Entonces, bueno, eso no es una buena noticia para nada y lamentablemente no quedó incluido y en eso se le mintió a la gente por lo menos un año y medio. ¿Castraciones? Bien, bueno, se aprobó hace dos sesiones un proyecto que es del Consejo, el proyecto de castraciones. Lo empezamos a trabajar el año pasado, a principio de año en realidad, Mabel Arrizana presentó un proyecto con la Banca del Pueblo del Consejo donde junto también con otras personas que se dedican al cuidado de los animales fueron al Consejo a plantear que era necesario un incremento de la cantidad de castraciones. Bueno, a partir de ese momento se empezó a trabajar desde el Consejo también en un proyecto que incluya lo que habían planteado y que sea más abarcativo. A fin de año teníamos un proyecto, un borrador que estaba estipulado también buscar recursos para poder afrontar las castraciones de una manera, digamos, y no cargar todo en el presupuesto de la municipalidad el tema de la ampliación de las castraciones. No se pudo terminar de sancionar esa ordenanza y después pasó en enero, que se están por cumplir ya casi seis meses de la muerte del perro que se le conocía como Stark o Cabezón y a raíz de eso y el involucramiento en el hecho de algún personal municipal, la municipalidad toma el tema de manera más fuerte y se vincula con esta ONG que es la Red de Políticas Públicas que le da un modelo de ordenanza que incluía las castraciones que era muy parecido al que ya estaba en el Consejo porque nosotros lo habíamos tomado como modelo. Entonces, bueno, después de trabajar, que trabajamos en conjunto también con la municipalidad, en conjunto con los veterinarios de la ciudad de San Justo, a los que fuimos convocados, terminó sancionándose dos proyectos. Uno de ordenanza por castraciones, que es un proyecto del Consejo que ya estaba previamente ingresado y el otro proyecto que fue el del Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, que ese sí es un proyecto que presentó la municipalidad y salió así, donde se realizan castraciones, vacunación antirrábica y también la desparasitación de los animales, perros o gatos que van a ser castrados. Así que en esto también aprovecho, Joaquín, no nos olvidamos de la causa judicial que hay por la muerte del perro de Stark o Cabezón. Ya se van a cumplir casi seis meses de ese hecho y como dijimos en aquel momento, nosotros queremos saber la verdad, estar las pruebas o estar las imágenes de lo que sucedió ese día. Así que lo que nosotros queremos es que la justicia nos dé una respuesta de si hay culpables identificados o no, porque si no hay culpables, también la gente, los vecinos, lo tienen que saber. Yo he tenido una reunión con el Fiscal Persello hace algunos meses donde me manifestó que había habido avances en la causa, así que estamos esperando y creemos que ya se van a cumplir seis meses y que es importante que eso se llegue a una resolución, porque como te digo, en otros casos es difícil de saber qué pasó. En este caso, como justo en el lugar donde se produjo el hecho o el principio de los hechos, digamos un lugar céntrico donde había cámaras, creemos que la justicia tiene que dar una respuesta y decir tal persona es culpable o tal persona no es culpable y que se tiene que determinar y que saberse por sí o por no qué es lo que pasó ese día.